¿Te agarras? Si Espera un moment, para que le regravaré y te voy a preguntar la presentación Para que falta la batería ¿Te está grabando o no? Si, si, está grabando Pues ya puedes pillar el salabre, eh ¿Ahí? ¿Quién lo agarra? Dale, yo, se le hace, se le hace Espera un moment Espera un moment Espera un moment, eh Ahora te agarras Espérate ¿Eh? Baixo, tu cuando... Vale Entra, entra Ahí, ahí Maco, macísimo Ahora va al darrere Agafeu el metro Ya voy, ya voy Tu grava, tu grava Sota el teu carrer Tu grava Un drap, un drap No hi ha draps? Vale, ya está Anem? Sí Deixa'l aquí Maco, maco Grava, eh Que se le dien los números Agafa tu el limit Fica en el vèrtex Estira Des de la mandíbula inferior Sí, sí Sí, sí Tira Setanta Espera, espera C*** Aníbula Setanta nou Concurso no sé qué, Cambrils, eh Cambrils, día 5 de junio Has d'una fotillo, no? Quina es esta cámara? Mira Pues te'n faig una fotillo Espera, espera que te la faig amb el mòbil Es veu bé amb el mòbil, també? Sí M'avises si te'n trec, vale? Vale Que guapo Baixa'l més, que se'n vegi la cara Baixa'l, baixa'l Mira, muy bien Está cansado, está cansado, eh Está cansado, eh Está cansado sin batería Eh, eh, la Glomis estaba ben fredada Alla Carretot Carreras ¿Dónde venían, eh? Sí, alguna más ¿Pero has visto que me lo frené? Sí, sí ¿Has visto donde te me ha picado, o no? Sí, sí, sobre todo, Marco Brutal, eh, tio Lo frenaste y agarró, eh Pero no, si no, no agarraba, eh Yo pensaba que ya no me picaba, eh Eso también, eh Esfumonado Eh, Ángel, increíble, eh Tengo una castaña muy, muy chula Molt chula, tio A tres metros de la isra Y ojo, eh Que cuando te pican así tan cerca Vale Bueno, que te vas, eh Uno, Andreu Vinga, Andreu Uh Ya podés pagarlo Grande Una botonera Muy bien, eh